tele hola que tal buenas tardes sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase número 5 de la dinámica Ponte Busa patrocinador oficial de la marca Design Swire en donde vamos a estar elaborando ya nuestro quinto diseño de esta dinámica que se dividió en dos partes ok vamos a esperar unos segunditos mientras se van conectando nuestras compañeras perdón permítanme un segundito ok hola hola Juanita buenas tardes un gusto que estén acá con nosotros en nuestra quinta clase de esta dinámica voy a tratar de no hablar tanto porque traigo como una ampollita debajo de la lengua entonces es un poquito doloroso y voy a tratar de no hablar tanto ok si me ven que no estoy hablando tanto ese es el motivo cuando uno trae ese tipo de problemitas ni quieren que le hable a a uno verdad ni quiere uno contestar hola hola marisol buenas tardes un gusto que estés aquí con nosotros hola hola luvia martínez un gusto estar aquí con ustedes nuevamente ya estuvimos descansando este fin de semana este para retomar nuestro nuestra dinámica colaborado con la maestra tere cruz este el patrocinado oficial que es el señor winver suárez este organizadoras como juanita y la señora dalia este y pues bueno soy invitado de aquí de la marca este como diseñador de de estos ocho ocho clases que vamos a estar dando de las cuales ya tenemos cuatro verdad avanzadas necesitamos cuatro más para finalizar la dinámica pero en esta ocasión vamos a estar subiendo el nivel de trabajo no tanto lo difícil de los diseños sino vamos a estarle cargando más trabajo porque vienen este premios muy buenos ok entonces hay que ponernos las pilas este estar busas caperuzas de lo que estamos ahí informando ya saben que la que las clases no se van a estar anunciando con horario ese es como entre verdad permítanme 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 hola marguer y buenas tardes evelyn ya los había saludado no me acuerdo buenas tardes carle quinto isabel chantaca hablamos solo lo necesario ya se hola hola josefina si no se preocupe señora evelyn martinez este si a veces es un poquito complicado porque no todas estamos en los mismos horarios entonces ahí la dificultad de esta dinámica para varias de ustedes pero pues así se 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 planeó y así se estaba manejando verdad hola que tal que tal buenas tardes ya vamos a la mitad exactamente ya casi terminamos vamos a la mitad hola hola virginia buenas buenas tardes bueno que diseño vamos a estar elaborando el día de hoy bueno hoy vamos a estar iniciando con un dije en esta segunda parte de la dinámica y como les dije pues vamos a estar subiendo un poquito el nivel de trabajo este para poder estar entregando las tareas ya que vienen premios más buenos ok creo que me había comentado la maestra tere cruz que van los sets van sets de pinzas entonces esto se va a poner bueno ok hola hola angelica hernández buenas tardes un gusto que estén aquí con nosotros pues bueno y estamos 17 personas este 17 personas son las que van a tener ya ahorita este pues una ventaja sobre las demás verdad entonces vamos a ponernos las pilas ya que las reglas de premiación van a ir cambiando también no les vamos a ir diciendo este y hay que ponernos las pilas verdad también en ser a veces las primeras en subir las clases puede ser una gran ventaja así es que a trabajar verdad yo por acá ya traigo mis alambres cortados déjenme voy quitando un poco el zoom que traemos este tenemos nuestro alambre calibre 18 el cual pues nos da rigidez en los proyectos como lo que viene siendo este enmarcado este sobre una piedra ranurada que realmente si usted tiene una piedra ranurada más pequeña no importa la forma puede ser de cualquier tipo de forma como lo estuvieran elaborando en la clase antepasada de un dije verdad donde usé una gota y luego lo cambiamos a redondo este puede ser ovalado puede ser redondo puede ser gota puede ser cualquier tipo de de piedra usted solamente va a llevar o a trasladar lo que estamos aprendiendo acá a esa piedra ok yo voy a usar nuevamente una redonda se me hace esta esta me agrada se ve bonita este y lo vamos a hacer nuevamente monocromático en todo dorado sale este me hubiera gustado fíjense usar un cal digo un alambre oro viejo en esta piedra pero rebusque ahorita en tres cajas de alambre que tengo y nada 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 de alambre calibre 26 para terminar rápido más que nada el 26 lo escogí para terminar rápido el proyecto verdad aquí con ustedes y ustedes puedan tener más tiempo porque yo soy amante de estar utilizando calibre 28 verdad me gustan más los los acabados finos y bueno vamos a iniciar midiendo un ejemplo lo toman su piedra la van a ir midiendo no pues que esta mide 10 centímetros verdad yo voy a agregar a los laterales de cada de estos 10 centímetros para la lateral izquierda 15 centímetros y para la lateral derecha 15 centímetros ok eso me da un total de cuánto 30 y 10 40 centímetros 40 centímetros que voy a estar utilizando de tramo para estar cortando lo de mi carrete calibre 18 o calibre 20 como usted guste yo por aquí ya traigo los los cortes este es lo que voy a estar cortando yo yo porque yo me di mi piedrita mide 10 centímetros entonces a partir de esa medida yo 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 me me lanzó de un lado y del otro con 15 centímetros ok para poder trabajar el proyecto ok si usted tiene una piedra más pequeñita no es problema este usted haga el detalle más más así como que más pequeñito más 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 elegante verdad también puede ser para que trabaje menos aunque esta piedra que traigo yo por acá déjenme les voy diciendo la medida no es tan grande como aparenta miren no llega ni a los 3 centímetros ok que a veces tenemos unas ovaladas que son más grandes verdad así es que pues yo escogería algo pequeño para trabajar rápido y no algo tan grande ok más que nada por la dinámica permítanme si se me llegó a pasar algún saludo no lo hago a propósito que tal Leticia González Ari Medina buenas tardes hola Rocío Aga este hola hola Odali buenas tardes Sandra Verónica Soriano ya llegó la señora Rocío jaja que bueno ya estamos aquí buenas tardes Rocío AH es decir piedra ranurada por favor una piedrita ranurada nuevamente no las quiero poner a sufrir con una con un cabujón pero bueno tal vez a lo mejor un diseño de los que nos falta tendrá que ser este algún cabujón verdad para poder trabajar si tenemos este tipo de piedras hola Karina Cruz un gusto que estés aquí con nosotros muy bien gracias este muy pesado tuvimos ahí un festejo así es que pues organizar fiestas es muy pesado hola hola Norma Marvel buenas tardes María Esparza Paola Banks este Ani Jiménez buenas tardes bueno ya ya estamos todos aquí los que tenemos que estar son los que tienen ventaja recordándote antes de iniciar que la publicación va con el hashtag este clase 5 hashtag Ponte Busta y hashtag yo soy diseñador designs wire ok pues bueno vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy disculpe yo por acá llevo corte 5 tramos de 40 centímetros perdón de 5 centímetros cada uno son 5 ok son los que voy a estar usando para elaborar todo el enmarcado de mi piedra ok por ejemplo si ya tenemos un poquito más nos estamos ahí comiendo lo que son a lo mejor nos va a pedir el en vez de 10 nos va a pedir unos que serán unos 12 o 13 centímetros este 13 centímetros al centro igual 15 a las laterales ok si es un poquito más grande la piedra si es un poquito más grande este si hay que ir agregando un margen ok un margen de de miedo como el que le ponen el porcentaje miedo que le ponen a los cálculos los los ingenieros este más vale que nos sobre a que nos llegue a faltar en el trabajo y que tengamos que volver a elaborar todo hola hola Lupita saludos dice Isabel son 15 centímetros de carga más lo que mida la piedra es correcto Isabel Chantaca si un trabajo no lo llego a terminar a tiempo puedo descalificar a los demás aunque los presenten más tarde por ejemplo si usted ya se hizo la premiación bueno un ejemplo si ya son las 4 de la tarde límite para entrega y luego este usted quiere subirlo a las 9 al día siguiente puede subirlo pero pues usted ya no participó en el sorteo que se hizo una hora después de las 4 ok me explico o sea si puede subirlo sin ningún problema para que comparta la experiencia de la tarea pero pues ese diseño ya no entra en la rifa de esa clase verdad es más que obvio este y otro punto es que no tiene nada que ver que no hagamos la tarea 1 y 2 y participemos en la tarea 3 no no quedan descalificadas este pueden participar en cualquier clase ok aunque no hayan hecho las clases anteriores no no hay ningún problema siempre vamos a estar participando por clase ok no no pasa nada si no tenemos las clases las tareas anteriores pues hola hola alma rosa buenas tardes bueno no usted no más me dame la piedra cuánto tiene la forma que tenga si usted le salen 12 centímetros en el centro quiero 12 laterales 15 ok perfecto estaba toda la mañana esperando hoy no madrugamos en la clase verdad hoy ya fue un poquito más tarde perdón pues bueno vamos a iniciar de una vez con nuestra clase vamos a medir nuestros 15 centímetros que traemos de margen que yo por acá ya perdí mi regla a ver dónde quedó dónde quedó acá está ok y vamos a estar utilizando nuestro alambre calibre 26 déjenme voy retirando un poquito los los materiales que traigo por acá perdón calibre 16 marca descans wire ahora vamos a utilizar puro 26 para terminar rápido vamos a hacer trampa perfecto yo por acá voy a cortar tal vez un metro y medio déjenme enderezo un poquito la cámara listo voy a cortar voy a cortar los dos metros ok para poder trabajar libremente no va a trabajar desde el carrete vamos a tratar de que esta clase sea turbo turbo para ustedes para que puedan terminar rápido su proyecto para que les quede más tiempo hola hola buenas tardes maestra tiene un gusto que esté aquí con nosotros espero que ya se encuentre un poquito mejor igual juanita porque andan un poquito malitas margaret está fallando el internet este bueno pues hay que esperar un poquito tal vez no no hay problema aquí va a quedar grabada la clase miren damos 2 3 4 vueltecitas perfecto sobre la línea 1 dejando el margen de los 15 centímetros ok tomamos este por favor compañeras las que estamos desde el inicio que están sumamente atentas a lo que estamos haciendo si alguna compañera se va agregando me pudieran apoyar con las dudas que tienen para poder avanzar sumamente rápido ok tomo la segunda línea donde voy a juntar las dos y por el medio de línea 1 y 2 saco mi alambre hacia el frente nuevamente ok vamos a ir elaborando nuevamente el tipo de espiguita en cual diseño lo hicimos o no hicimos espiga ya ni me acuerdo este no creo que no hicimos espiga bueno vamos a hacer una forma de espiguitas ando un poco loco tomo la línea 3 vamos empatando nuevamente empatamos las líneas nuevamente abrazo la línea 2 y 3 por el medio de 2 y 3 saco hacia el frente ok vamos a ir como que en forma de escaloncito ok tomo la línea 4 que ya traigo por acá las empato igual que queden parejitas perfecto tomo la línea 3 y 4 juntas por el medio de la línea 3 y 4 saco hacia el frente nuevamente ok tomo la línea 5 empato nuevamente y aquí muy importante voy a contar de las 5 líneas que tengo cuento 1,2,3 hacia arriba nuevamente paso mi alambre por esa línea 3 que acabo de contar y muy importante aquí me paso nuevamente hacia el frente ok, donde voy a estar amarrando la línea 3 y 4 ok, paso nuevamente el alambre por la parte de atrás hasta esta línea que es 1,2,3,4 paso hacia el frente y abrazo la 2 y la 3 ok, estamos regresándonos ok, vamos de reversa como quien dice y nuevamente quedo por la parte de atrás donde voy a abrazar la línea 1 y 2 ok, ahí estamos y ya tenemos una espiga ok, si se dan cuenta quedamos nuevamente en la línea 1 donde le voy a dar vuelta de 1 2 3 4 y 5 ok perfecto ahí estamos juntitos así es como nos va a quedar ok maestro puedo darle más de 5 vueltas este, yo no se lo recomiendo porque al momento de hacerle la forma de la piedra este, su todo su trabajo de tramado se va a como cuadrar no va a dar la las curvas, ok no los va a pronunciar bien bien formaditas entonces si, o sea te avanzará más dándole 10 vueltas y luego una espiga pero va a tener la consecuencia esa de que su trabajo se va a ver muy cuadrado ok perfecto a ver Aurea Cerro buenas tardes si se me pasó algún este alguna algún comentario mis disculpas buenas tardes Rosa Romero hola que tal buenas tardes señor Winder Suárez un gusto que está aquí con nosotros agradeciendo todo lo que nos ha mandado para lograr esta dinámica verdad en nombre de la maestra Tere Juanita y la señora Dalia estamos muy contentos de estar aquí trabajando este con productos de la marca Designs Wire que realmente pues yo desde mis inicios es la marca que he usado este a ver que más Jenny buenas tardes todas las que se me van agregando buenas tardes un gusto un gusto que estén aquí con nosotros este les manda saludos la señora Nora Castellanos cada una de ustedes y igual la maestra Tere cuanto mide cada línea por favor miden eh mide 45 pero depende mucho de su piedra dice de que medida corto el alambre los alambres compañeras este si pueden irme apoyando con las dudas de las demás alumnas para no regresarme a a desde cero desde la explicación cero de los cortes de como vamos a estar cortando dependiendo de nuestra piedra ok miren aquí nuevamente regreso a hacer el mismo procedimiento de esta espiga ahorita les vuelvo a explicar todo todito todo todito este de la espiga ok déjenme avanzo en esta por mientras visualicen como voy moviendo los alambres hay que estar muy atentas ok una vez que termino esta espiga vamos a darle nuevamente cinco vueltas a la línea 1 eso estas vueltas estas cinco son de separación entre espiga y espiga cuatro y cinco perfecto nos apoyamos de nuestra pinza de silicona para ir empujando todo el tramado ok a ver muy bien vuelvo a explicar este ya para dar para seguirme otra vez ok esta es la última explicación usted va a tomar su piedra ranurada totalmente tiene que ser ranurada no no cabujo ok perfecto toma su regla y usted me va a medir primero que nada todo lo que mide su piedrita ok bueno los centímetros no pues que mide 10 ok mi piedra mide 10 mi piedra la que tengo yo aquí si a usted le salen 12 15 porque es una piedra más grande una piedra más pequeña perfecto usted me toma en consideración por ejemplo en mi caso son 10 centímetros entonces yo ocupo esos 10 centímetros de la piedra más aparte de cada lateral lateral izquierda ocupo 15 centímetros y lateral derecha ocupo 15 entonces 15 más 15 son 30 sumamos lo de la piedra son 10 nos da 40 entonces yo me voy a mi carrete calibre 18 que traemos por acá y empiezo a cortar 5 líneas igualitas misma medida ok donde van a medir cada una de ellas 40 centímetros en mi caso en mi caso porque la piedra mide 10 ok me corto esas 5 líneas y una vez que las tengo empiezo a trabajar una por una pero ir elaborando este tramado tomo la línea 1 mido 15 centímetros de margen libre en los 15 me arranco con lo que viene siendo el tejido del tramado y empiezo a acumular esos 10 centímetros realmente no son 10 a veces son como 9.5 o 9 veces este para poder amarrar el alambre en la parte de arriba pero ahorita lo vamos a ver más adelante bueno yo me agarro tejiendo mi tramado a 10 centímetros perfecto hasta aquí alguna duda vamos a explicar nuevamente lo que viene siendo nuestro nuestro tramado ok perfecto permítanme eh hasta aquí alguna duda compañeras si hay que ponernos busas igual las compañeritas que ya están desde un inicio que le puedan ir apoyando a nuestras compañeras que se van agregando para que ustedes puedan avanzar también más rápido perfecto aquí ya hice mis 5 vueltecitas inicio nuevamente la explicación este con el tramado de el que estoy usando perfecto aquí voy a abrazar la línea 1 y 2 perfecto por en medio de 1 y 2 hacia el frente abrazo línea 2 y 3 por en medio de 2 y 3 así así línea 3 y 4 perfecto por en medio de 3 y 4 y abrazo línea 4 y 5 ok paso por la parte de atrás y empiezo a contar 1 2 3 por un costado de 3 saco mi alambre y abrazo estas dos líneas ok nuevamente paso hacia atrás hasta la línea 1 2 3 4 por un costado regreso hacia el frente y abrazo estas dos líneas ok nuevamente hacia la parte de atrás y abrazo estas dos últimas líneas ok y es como regresarme ok vamos de reversa todo lo que hicimos pero ahora de reversa nuevamente paso hacia un costado y le damos 5 vueltas 1 2 3 4 y 5 perfecto todo bien explicado muchas gracias este se me sucede el nombre jenny buenas tardes carmen eh apay eh salud hasta colombia olga lucia bueno lotero hola hola amiguita dalia un gusto perdón es responsable pues de nada estar aunque esté dispuesto muchas gracias no muchas gracias a usted maestra Tere este porque ahorita yo sé que ahorita no pueden tanto usted como este Juanita perdón bueno vamos a vamos a continuar nuevamente repetimos el mismo procedimiento este ocupamos que volvamos a explicar bueno aunque todavía nos faltan muchos de estos verdad muchas espiguitas pueden aprovechar si alguien tiene nuevamente una duda déjenme voy quitando un poquito estas cosas porque si hay muchos objetos la cámara se vuelve loca y no sabe que enfocar a ver déjenme acomodo fíjense que por acá desde muy temprano está haciendo bastante calor está espantoso el clima a ver nuevamente vamos vamos a regresarnos vamos a primero vamos a observar observamos muy importante este el observar y el analizar primero y después vienen dudas ok Alejandra te salió otro tramado no no te preocupes este les estoy enseñando primero la estructura verdad usted conoce otro tramado no hay problema usted lo puede emplear y puede lograr esta misma siempre y cuando el tramado se preste para curva o para la piedra que usted está utilizando es muy importante eso también yo les estoy enseñando este pero usted me tiene que hacer 5 líneas eso si es de de a fuerza es 1, 2, 3, 4, son 5 ok usted me puede emplear otro otro tramado pero no me le puede ir quitando líneas porque usted al momento de quitarme líneas me va a desconfigurar jaja el diseño de aquí ok muy importante las 5 líneas eso si ya no se vale que me cambie todo este proyecto de esta bueno realmente todo hay que estar hay que estar buzas ok me puede emplear otro tramado con 5 líneas sin ningún problema este que les estamos enseñando pues es un tramado el cual usted va a terminar sumamente rápido y más utiliza el calibre 26 hola hola Anita hola hola Maricarmen Pérez si enfermito pero aquí andamos si 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 5 vueltas no traigo no veo muy bien 3, 4 jaja es que tengo muy lejos mis manos digo tengo muy lejos mis manos de la vista ok por eso a veces batallo ah bueno ah bueno eh necesitan que le explique otra vez este tramado antes de iniciar la espiguita para volverlo a repetir ya se adicta no la mayoría verdad es por el tipo de clima a lo mejor si no se vale presentar este proyecto de otras clases verdad pues de hecho este no lo hemos visto todo el detalle este que traemos por aquí tiene que ser tal cual ok voy a estar esta vez voy a estar este más exigente porque los regalos pues son más 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 grandes ok entonces este si totalmente voy a ser más exigente voy a estar checando que hayan cumplido con la estructura del proyecto ok a que horas se entrega este voy a checar ahorita la la hora de entrega ahorita más adelantito les digo ok este todo depende de de que horas yo termine ahorita la clase ok todo depende de de que tiempo yo haga ok ya le voy a sumar ahorita el tiempo que les voy a dar ya que es muchísimo trabajo lo que vamos a hacer ok explicamos nuevamente ah 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 disculpa entre tal puedo utilizar una piedra en forma de bota si claro que si como les explique podemos cambiar la la piedra este pero todo lo que estamos aprendiendo aplicado en esa piedra ok tal cual no cambia ejemplo yo les mostré la gota anteriormente y me pase a una redonda mismo diseño diferente forma de de piedra no cambio nada ok hay que tomar en cuenta eso no cambiar nada trasladarlo aprendido a otra forma de piedra ok y lo hice con esa intención de que ustedes vieran que el resultado es el mismo ok perfecto vamos a continuar siempre he sido así compañero bien exigente y soy muy 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 detallista muy observador por ejemplo me di cuenta que algunas de ustedes el tramado me lo hicieron al revés también me lo doy cuenta ay déjenme termino este la vuelvo a explicar porque ya se me fue el avión por estar de pelionero jajaja este no este déjenme la termino esta esta vueltecita y les explico nuevamente la la forma de la espiga para su elaboración ok permítanme permítanme coro 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 tres cuatro ahí voy la explicación permítanme enderezamos que quede bien pegadito ok no me hagan trampa de todo despegado porque les va a salir muy mal el trabajo ok debemos aprender a trabajar correctamente ok miren si tomen su tiempo si totalmente hay que aprender con calma esta dinámica no se presta la calma verdad pero pero bueno hay que intentarlo este primero observen y luego dudas ok observen observen unas dos tres veces que avance y ahora si resolvemos dudas muy bien ahí va la explicación nuevamente de la espiga ok si esa era la intención de usar tantas líneas ok que fuera un poquito más complicado me pidieron este ir subiendo el nivel de esta parte dos de esta dinámica porque pues los premios van a estar muy excelente ok usted empezó viéndome en youtube excelente bueno ya tiene que creo que dos años tres años dos años y medio no que que abrir el canal en youtube y bueno ya tiene restito que no le subo tanto contenido pero el contenido que esta ayuda mucho a las que van iniciando en este en este bonito arte de ir manejando los alambres entonces déjenme voy cortando esto de una vez bueno antes de más plática déjenme les explico porque se me va el avión nuevamente este este paso ok muy perfecto tenemos nuestras cinco líneas déjenme quito los objetos de la cámara porque se me se pone borroso déjenme enderezo la cámara perfecto aquí estamos bien a este a este zoom que estamos manejando necesitamos que me acerque más antes de la explicación muy bien vamos iniciando con nuestra clase todavía no es la entrega de la tarea si señora rosa romero se va a tardar una eternidad con el calibre 30 se trabaja muy bonito los acabados pero uno tarda bastante por eso les dije que en esta ocasión escogí el 26 pues para terminar rápido ok bueno iniciamos con la explicación con este zoom tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco líneas ok vamos a iniciar bajando ok tomo la línea 1 y 2 así tal cual paso mi alambre por atrás y en medio de la línea 1 y 2 saco mi alambre hacia la parte frontal donde nuevamente voy a abrazar la línea 2 y 3 igualito mismo procedimiento pero vamos a ir escalonando verdad entre línea 2 y 3 saco mi alambre hacia el frente abrazo nuevamente la línea 3 y 4 juntitas por en medio de línea 3 y 4 saco hacia el frente y por último abrazo la línea 4 y 5 aquí voy a empezar a contar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 ok cuento 1, 2 y 3 por un costado de la línea 3 saco mi alambre hacia la parte de enfrente regreso y abrazo estas dos líneas ok que es la 2 y la 3 paso hacia la parte de atrás cuento 1, 2, 3 saco mi alambre hacia la parte frontal y abrazo estas dos líneas ok nuevamente paso toda mi alambre por la parte de atrás hasta un costado de la última línea paso hacia el frente y abrazo dos líneas ok paso nuevamente hacia la parte de atrás y me subo o tomo la línea 1 solamente donde en la línea 1 doy 5 vueltas 3 4 y 5 ok perfecto tomo mi pinza de silicona junto el tramado no vamos a estar dejando separaciones mal hechas siempre deben de juntar el tramado para que se vea excelente el acabado ok muy importante que usted le brinde calidad a su cliente ok perfecto hasta aquí alguna duda hola hola Jason buenas tardes alguna duda alguna duda perfecto entonces continuamos bien está quedando excelente este trabajo aquí nuevamente observamos todos tranquilos tengan cuidado que no se les crucen los alambritos a ver perfecto todo tranquilo observando solamente lo que estamos utilizando está todo desvalagado pero con la pinza de silicona lo junta ok ok y queda excelente listo ya me ganaste si está sumamente rápido este tramado este trabajando libremente en su casita lo van a terminar en un 2x3 ¿por qué? porque tiene mucha separación 5 tiene mucha separación mira y está sumamente padre parece como que los rayitos del sol ¿verdad? son espiguitas entonces necesitamos que explique nuevamente la espiguita está sumamente sencilla ¿verdad? medio revuelta primero hay que estar concentrados el que no iba a hablar tanto ¿verdad? es que no la verdad no si me duele pero bueno me voy a aguantar para que ustedes aprendan bien a ver pues bueno tengo que contar 10 centímetros compañeras así es que metanle turbo a las que están trabajando cortenle el el sonido para que no me escuchen hablar y estén más relajadas avanzando sus 10 centímetros si usted ya este aprendió este esta textura ¿verdad? de tramado vamos a estar concentrados aquí continuamos 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 la maña de usar los dedos las uñas 2 3 4 y 5 vueltas de separación de separación entre cada espiguita perfecto juntamos juntamos que quede todo muy bonito vamos vamos enderezando ni quiero medir porque se que llevo muy poquito pero ahorita entre más tramo tengamos tenemos más manipulación de los alambres y eso nos da ventaja porque terminamos más rápido una vez que ya agarramos muy bien la estructura nos podemos ir de corrido un poquito bueno este betibergara en esta ocasión depende mucho de tu piedra usted me mide su piedrita si su piedrita mide 10 entonces vamos a agregar 15 centímetros de cada lateral eso nos daría un corte de 40 centímetros y usted me va a cortar 40 centímetros de 5 líneas ok siempre y cuando su piedrita mida 10 toda la orillita de su piedra 3 4 y 5 gracias Karina buenas tardes señora Lupita Miramontes jaja porque es una bochillona jaja vamos a continuar vamos a continuar continuando miren es algo que ustedes ya bueno la mayoría de ustedes ya han aprendido ok ya se ya se quienes son las que se saben hacer este tipo de trabajo y hay también nuevas caritas que he estado viendo que también hacen muy buenos trabajos ok pues bueno en esta parte 2 nos están pidiendo más trabajo así es que esta semana va a estar llena de 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 mucho trabajo mucho alambre si miren solamente observando a veces uno aprende de más más rápido que que nos expliquen con palabras dudas si una vez ya uno no 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 le ve ni pies ni ni cabeza pues hay que preguntar dudas ok hola hola señora carmelina cortes un gusto ya entendió y ahí la dinámica me encantó la clase si todo esta super verdad empezamos con muy poquito trabajo la parte 1 o semana 1 verdad en esta semana 2 nos están exigiendo más trabajo porque porque como les comento vienen este obsequios muy buenos entonces el momento de ser un obsequio más grande pues tenemos que subir la calidad de de trabajo muchas gracias maestra Tere buenas tardes señor Dolores Briceño un gusto gracias a cada uno de ustedes por estar acá acompañándome en esta tarde lo que he visto es que en las tardes son menos personas las que están en la clase que en la mañana verdad que que es cuando batallan más entre comillas pero como que estamos más despiertos muy temprano que raro no bueno otra cosa es que ahorita es la hora de la comida en sus casitas ahora también ese es otro gran detalle miren así continuamos una disculpa por el ruido del abanico pero no han podido venir a hacerme la instalación de un nuevo centro de carga para poder conectar el nuevo clima ya lo compré este he estado sufriendo yo también imagínense si si quito la abanicurita aquí me voy a asar desde hoy en la mañana acá donde vivo desde muy temprano está haciendo bastante calor osea si empieza el calor a veces pero a mediodía pero hoy desde la mañana desde muy temprano se sentía no se raro bochornoso ya estaba muy pesadito el ritmo por acá ya de ayer estuvo igual como dicen estaba muy feo el sol o la calor jajaja soy de acá de Nuevo León mejor conocido como Monterrey verdad donde eres de Monterrey pero el estado es es Nuevo León 3 4 5 y soy de un municipio que se llama General Mariano Escobedo o sea no vivo en Monterrey hola hola señora Ros Cisneros un gusto que estén por acá acompañándome perdón ahí se mueve la cámara y este no es el trabajo pesado el trabajo pesado del diseño es esto de acá de arriba todavía no empezamos con lo mero bueno como ven ya nos dio flojera de ver tanto alambre jajaja compañera se los juro a veces estoy viendo que sacar de diseño nuevo que no se en que momento hago ciertas piezas tan elaboradas que después me da una flojera total el duplicarlas jajaja o el dar la clase de ciertas piezas de solamente pensar ya de que es mucho alambre muchas horas y llego a la conclusión en que momento se me ocurrió formar ese diseño pero tenemos que estar avanzando tenemos que estar innovando este es algo sumamente pesado también como para como tema de maestro verdad el estar al día innovando pensando, sacando, armando es mucho trabajo adicional, adicional a las clases es un desgaste mental jajaja es un desgaste mental como maestro se los juro este, si usted va si usted trae la idea de abrir un grupo este, primero pregunte jajaja primero pregunte este, cuanto trabajo es el mantener un grupo porque si es muy bonito tenerlo y todo pero el detalle es el mantenerlo y mas si usted este, fabrica, trabaja es muy pesado ok hola hola buenas tardes se llama Moni Murillo un gusto que este aqui con nosotros ya empezó el corre que corre? si jaja desde que estaba en quinto o sexto de primaria inicie yo si Viquita bueno Viquita tiene su grupo jajaja que les puedo decir? que les puedo decir? que les puedo decir? pues chequen a ver si pueden jajaja que uno ya se anda rajando verdad? bueno bueno aqui continuamos el que no iba a hablar tanto el dia de hoy pero aqui estamos a ver 3, 4, nos falta una una mas hola hola que tal? Katia buenas tardes si yo ya me quedo retirado jaja jaja jajaja 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 si pero aqui seguimos verdad? nos gusta la mala vida jajaja jajaja Como dicen los modos, masoquistas Muchas gracias Viquita Vieron el dije de la luna que he subido Ese fue un... Bueno, ese dije ya no lo voy a volver a hacer No tengo la pieza Esa la mande de traer por Aliexpress No pienso hacer otra pieza igual Esta ya esta vendida Es un buen de trabajo Dejen ustedes Todavia el hacer este de aqui Para el abrazar la pieza Todavia falta lo de la trenza El... Todo lo que viene siendo la filigrana Todo este detalle De un portadije doble Y otro trencito Miren Es espectacular verdad Este hice el juego Hice el anillo El anillo no se los puedo mostrar Todavia Por ahi lo subi Con el dije Pero muy disfrazado No muy a la vista Pero esta muy padre el anillo tambien Es un buen de trabajo Y fijense que Que he estado trabajando todavia Todavia no terminamos el taller numero 5 De joya artesanal Todavia faltan 3 clases todavia Desde la semana pasada Debia haber terminado Pero como estamos con la enamica ahorita Este... Ahí les publica a los compañeros Que varias de ustedes estan ahi verdad En el taller 5 tambien Este... Que estamos pendientes con esas 3 clases No es que no se las quiera dar O que no tenga el diseño Los diseños se subieron desde un inicio Sino que ahorita andamos Corre que corre con este La dinamica Y espero ya terminar esta semana Sin falta Tratar de conectarme ya en la noche Para terminar el taller 5 Ahorita me... Déjenme les enseño uno de los collares Uno de los collares que me falta de dar 3, 4 Que es un... Un diseño que tambien nuevamente digo En que momento se me ocurrio elaborar eso Pero la magnitud de... Es el trabajo que tenemos que realizar Déjenme mido cuanto llevamos No quería medir para... Para no desesperarme Traemos 6 y medio Ya nos falta mucho menos ya Total mucho mas de la mitad ya llevamos Esta excelente Déjenme les muestro Mientras que ustedes van avanzando Cuantos de ustedes ya terminaron los 10 cm? Este... Ya pueden tomar un receso Se pueden echar una coquita con unos chetos Jaja A ver permítame Déjenme... Les muestro Déjenme limpio la... Lo que tiene siendo... Como la agarran y se le quedan las huellitas Déjenme la limpio la gargantilla Miren Todo el trabajo que nos vamos a aventar Todavía que me faltan 3... Son 3 diseños Miren Pero por allá vamos a estar trabajando También igual todo fabricado En marca DeSenseWire Este... No puede faltar verdad Jaja Todo El trabajo Miren Bueno ese es un diseño de los que digo En que momento se me ocurrió Que estaba pensado Jaja Continuamos Van en 7 cm Ahí la llevamos Vamos... Vamos a la par verdad Varios Está excelente Y otro dije que me falta Déjenme les muestro Déjenme les muestro El... El dije maldito Con el que me andaba sacando un ojo Es este Por allá vamos a ir trabajándolo Y me falta otro dije que no tengo la mano Más sencillito Pero con técnicas muy padre De un entrenzado en lateral Que está excelentísimo Miren Que cosa tan sencilla Cosas tan sencillas Llevas a otro nivel Totalmente de trabajo Todo el secreto está por la parte de atrás Ya se los puedo mostrar Pero miren el diseño terminado Esta es una... Labradurita facetada Que me... Me fascinan estas Se le ven los cortes Le da mucho brillo Y le ayuda más a la... A la piedra Bueno aquí continuamos con nuestro tramado Hola hola Cecilia Buenas tardes Hola María del Carmen Un gusto que nos esté acompañando Muchas gracias Que bueno que les está gustando Pero miren Les estoy mostrando nomás un ejemplo de... De magnitud de... De trabajo verdad Que nos aventamos Muchísimo trabajo Esa gargantilla Es de... Del taller 5 El cual ya... Ya nomás nos faltan 3 clases para terminar Ese taller ya tiene ratito que empezó Este... Son... 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 Son 16 clases Ya nomás nos faltan 3 mías Este... Para concluirlo Totalmente Y... Es... Son de los trabajitos ya más... Más elaborados Ya los últimos Ya saben Cada uno de los cursos Tanto... Míos como... Talleres O de los compañeros maestros Que ellos también... Elaboran sus cursos Todos los cursos La ventaja es que quedan guardados Usted tiene la posibilidad Después de adquirirlos Este... Trabajar más tranquilamente Porque todos los... Vídeos... Este... Quedan grabados dentro de los cursos Tanto mío como de los compañeros maestros Entonces... Eh... Esa es la ventaja De un curso en línea Porque queda grabado Siempre y cuando Déjenme abogo también Por mis... Compañeros maestros Este... No tengamos problemas con Facebook Este... Porque me tocó uno una ocasión Con un tutorial Me lo... El... El tutorial estaba Pero no daba Ok... Estaba ahí registrado Pero no daba el tutorial Ni para adelante ni para atrás Entonces... No se veía Le decía Es un problema mío Pero resulta que no Es un problema de Facebook No se porque lo bloquearon Este... Porque pues... Cuidamos en los cursos también No presentarnos con música de fondo Porque también ese es un problema Entonces... Eh... Si les aclaro a veces ese punto De que... Los tutoriales quedan... Guardados Siempre y cuando... Eh... Facebook no los bloquee Porque si pasa eso Pues ya no podemos... Eh... Responder... Porque es un tema que no está en nuestras manos Totalmente... Ok... Tanto cursos personales míos Como de compañeros maestros Porque a veces... Este... Prometemos que quedan para siempre ¿Verdad? Pero... Nosotros no... No tomamos mucho en cuenta eso Que... Que a veces Facebook... Este... Los quita... Los bloquea como ese mío... No sé... No sé por qué razón está bloqueado... El... 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 Está registrado... Y se mira ahí el... La imagen... De portada... Pero no da ni para adelante ni para atrás... Muchas gracias Lupita Miramontes... Gracias Yasmín... Gracias Maestra Tere... Este... Pues mándame un mensaguito Yasmín... Sin ningún problema... Es... A veces me mandan mensaje... Y ya estamos dentro de los talleres... Esperemos que no sea la... La... La ocasión verdad... Es que de tanto taller que compramos... Ya no sabemos ni en cuál estamos... Este... Se los juro... Se los juro compañeros... Pues bueno... Yo con gusto... Les vuelvo a vender la entrada... Ah ok... Ahí voy señora Lupita Miramontesita... Lo vuelvo a explicar... Déjame termino esta espiguita... Y... Vuelvo a explicar... El... Diseño de este tramado... Muy sencillo verdad... Ya... Ya varias estuvimos ahí... Varios de ustedes estuvieron observando... Primero... Luego ya preguntamos... Esto ahorita ya tenemos un buen avance... Ahora nuevamente vamos a explicar... Una vez que hemos observado... El... Cómo formarlo... Ok... Ahí voy... Ahí voy... Déjenme doy las cinco vueltas... Una... De hecho iniciamos en la línea 1... Con cinco vueltas... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco... Déjenme... Enderezo bien... El trabajo... Juntito... Juntito... Perfecto... Y... Abrazamos línea 1 y 2... Por el medio de línea 1 y 2... Saco hacia el frente... Donde voy a abrazar la línea 2 y 3... Abrazamos línea 2 y 3... Por el medio de línea 2 y 3... Este tramado... Fíjense... Lo hemos hecho... O elaborado... Con tres líneas... Solamente... En esta ocasión... Estamos acá agregando... Este... Dos líneas extras... Ok... Para darle más... Eh... Volumen... O más... Que se vea más alto... El marco de nuestra pieza... Entonces... Hemos escogido cinco líneas... Para levantar la espiga... Para que se vea de esta forma... Entonces... Ya lo hemos elaborado con tres líneas... Es el mismo procedimiento... Solamente vamos agregando... Línea 4 y 5... Bueno... Aquí a continuación... Abrazo línea 3 y 4... Como íbamos... Por el medio de línea 3 y 4... Hacia el frente... Abrazo línea 4 y 5... Ok... Paso hacia atrás... Y vuelvo a contar... Ahora al revés... Uno... Dos... Tres... Cuento hasta la línea 3... Paso mi alambre hacia el frente... Abrazo estas dos líneas... Que están aquí luego luego... Nuevamente paso hacia la parte de atrás... Y cuento... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Abrazo... Nuevamente las dos líneas que están cerca... Paso mi alambre hacia la parte de atrás... Y pues ya no más nos quedan estas dos últimas de abrazar... Y las abrazamos... Perfecto... Paso hacia atrás... Y me paso a la línea 1... Donde le voy a dar 5 vueltecitas... Y aquí nuevamente... Comienza toda la serie que estamos elaborando... De nuestro tramado... Ok... Traemos aquí ya 3, 4... Vueltas... Nos faltaría una... La quinta vuelta... Vamos a juntar... Nuestro... Tramado... Para que quede muy bien... Toda la textura... Ok... No me lo dejen separado... Porque eso se ve muy mal... No me lo dejen separado... Yo la manera que tengo es de ir planchando todo... Y enderezando el trabajo... Siempre... Este... Y miren... Así va quedando... Así va quedando ya nuestro trabajito... Bien tupidito... Con los rayitos de sol... Los espigas... Como lo queramos llamar... Y se ve excelente... ¿Verdad? Es algo muy sencillo... Lo hemos visto en varios trabajos... Este... Tutoriales... Gratuitos también... Que nos ha brindado los maestros... Y varios de ustedes lo han elaborado... Pero con 2 o 3 líneas... De hecho... 3 líneas... Lo máximo que lo he visto... Este... Podemos ir agregando hasta más... Más líneas... Hasta 7... Lo que usted le quiera dar... Aquí al... Al marco de su... De su pieza... Se le va agregando... No... No cambia nada... Ok... Ya acabó... Juanita... Ya me ganó... Si... No se preocupe... Odalia... Un gusto que estuvo... Aquí con nosotros... Este... Con cuidado... Cuanto traemos acá de avance... Ya yo... Pues no he avanzado tanto... 7 y medio... Bueno... Hasta aquí alguna duda... Para ir avanzando... Si... Vamos aquí otra vez... Ok... Eh... Línea 1 y 2... Por el medio... De línea 1 y 2... Por... Abrazo línea 2 y 3... Por el medio de línea 2 y 3... Hacia el frente... Línea 3 y 4... Por el medio de línea 3 y 4... Abrazo línea 4 y 5... Por atrás... Y cuento... 1... 2... 3... Hacia el frente... Abrazo estas dos líneas... Paso mi lambrito otra vez... Hacia atrás... Cuento... 1... 2... 3... 4... Hacia el frente... Abrazo luego... Luego las líneas... Estas dos líneas... Por atrás... Y abrazo estas últimas dos... Hacia el frente... Así... Ok... Subimos a la línea 1... Y damos 5 vueltas... 1... 2... 3... 4... Y 5... Ok... Agarro una pinza de silicona... Junto todo el tramado... Y así nos vamos... Espiga por espiga... Mira... Perfecto... Ya... Ok... De nada... Eh... Pido un disculpas... Por favor... Quisiera saber cuál es la diferencia de hacerlo... La punta de la espiga... Para abajo... Ah... Voltearlo o qué... Así... La diferencia es que a lo mejor... Se nos abre mucho este detalle... Este detalle se abriría mucho en la curva... Porque está más grande... Porque ocupa más... Lo más... Es algo raro... Verdad... Pero... Si se veía un poquito rarito... Al revés... ¿Verdad? Dice usted... Si se puede... Puede intentarlo... Claro que sí... Si es a lo que nos referimos... Hola... Hola... Betty... Salud... Buenas tardes... Maravilloso... Gracias... Ok... Ya le contestó aquí la maestra Tere... Eh... Bueno... Es que depende mucho de la medida de su piedrita... Ok... Si por ejemplo... Su piedrita mide alrededor de 10 centímetros... Son 10... Más 15 de las laterales... Nos da 40 centímetros... Corto 4... 5 líneas de 40 centímetros... Ok... Inicio los 15 centímetros de... De margen... Aquí por ejemplo... Se me movieron... Me estoy viendo... A ver... Ay... Más o menos... Bien... Inicio los 15... Nuestro tramadito... Sale... Vale... Cuánto trae... No voy a estar afectando por acá... No... No afecta... Perfecto... Miren... Ya casi terminamos... Una disculpa... Yo voy un poquito más lento... Porque vamos explicando... Verdad... Ya varias de ustedes ya terminaron todos los 10 centímetros de su tramadito... Ya me salió una espiga... Excelente... Ya... Una vez aprendido... Ya... Ya va a arrancar todo el... Todo el tramo que ocupamos... Eso está excelente... Ok... Dejamos 15 centímetros libres... Señora... Este... Lupita Miramontes... Ok... De cada lateral de hecho quedan 15 y 15... Continuamos... No porque el revés queda... Es diferente al revés... Miren... Acá hay muy diferente... Lo que es la vista de... De atrás... Verdad... O se refiere que usted lo hace... Así... Lo va trabajando de esta forma... Verdad... Yo lo estoy google... De hecho... Es válido de las dos formas... Siempre y cuando nos salga la... La figura... Verdad... Un... Dos... Tres... A ver... Permitame... Permitame... Ahí estamos... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Mucho... Alambre... Si... Se hace ya bastante... Toro... Aquí ya me fui de... Diferente... Ya se dan cuenta... Salió diferente... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Contamos... Cuidadito... Pegadito... ¿Cómo van ustedes? Ya... Bueno... Ahorita... Juanita ya terminó... Otra compañera también... ¿Ya cuántas terminaron? Ya... Ya me ganaron... Déjenme... Le... Le meto presión aquí... Para terminar más rápido... Ya nos tardamos... Continuamos... Ahorita me alcanza... No se preocupe... Ya vamos muy avanzados... Ok... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Se va curviando... Es que deben tener... Cuidadito aquí... Ok... Listo... Hola... Hola... Claudita... Perdón... Buenas tardes... Un gusto... Aquí la llevamos ya casi... De hecho... Esta pedrita... Es un poquito más pequeña... Creo... A lo mejor... Necesitamos como... Como ahí... Medio... Nueve... Más o menos... Y que tal... El... La calor... Ja ja... Que tal de calor... Allí donde viven... Cada uno de ustedes... Ja ja... No te preocupes... Fiquita... Hay que... Hay que reposar... Pues para regresar... A trabajar... ¿Verdad? Super bochornoso... Sí... Acá está igual... Desde muy temprano... Está... Es... Espantoso... Me imagino... Los mochis... Imagínense... Allá por Ciudad Juárez... Este... ¿Cómo se llama? Por allá por arriba... Las... Las... Las negras... Tijuana... Ja ja... Todo ese lado... Bastante calor... No recuerdo... Este... Que hay una zona... Por allá arriba... Entre Sonora... Creo... Pero... Al menos arriba... Que es donde... Pega más... Los... Los rayos solares... No sé por qué motivo... Y por eso... Está sumamente... Desértico... Y por eso... Desértico... Hace mucho bien... Un... Documental... Algo así... Documentaban... De... De esa parte de México... Que por esa... De razón... Hacía mucha calor... En esa zona... Algo de la... De la capa de ozono... Algo así... Que entran mal los rayos... Por esa parte... Ah... Si... Torreón... Es un monte de calor... No sé... Es un calor raro... Si... Si... He estado por allá... Ok... Vamos a medir... Nueve y medio... Bueno... Vamos a checar... Si... Ya cumplimos... Más o menos... Falta que me haya pasado... Compañecil... Y me pasé... Como nos encanta... ¿Verdad? Bueno... Tomamos nuestra pieza... Y... En automático... Empiezo... A doblar las puntas... Ok... De mi... De mi tramadito... Hacia afuera... De esta forma... Todas... Hacia afuera... Hacia afuera... Y hacia afuera... Vamos a darle forma... Con un mandril... Vamos a ver... Directo... Con la piedra... No importa que se les doble... De esta forma... Ok... Ya sabes... Juanita... Como dice la... La señora Monse... La de los videos... No sé si... Si la han visto ustedes... Ya sabes... Se tiene enojona... Esa señora... A ver... Miren... Así... No importa que les quede así... Tomamos nuestra pieza de silicona... Y... Ya me dio un calambre en la mano... Permítanme... Ok... Lo que es lavarse las manos... Antes de iniciar a trabajar también... A ver... Ya... Enderezámosle... Vamos enderezándose adentro... Si se dan cuenta... Se va abriendo... Otra vez la... La... El trabajo... La curva... No pasa nada... Nuevamente... Tomamos nuestra piedra... Vamos tratando de cerrar... Ahorita enderezamos esto más... Ok... Miren... Creo que quedó... Quedó... Quedó bien... No me pasé... Miren... Ahí está... Queda un poquito separado... Pero no pasa nada... Ok... Vamos a... A... A cortar nuestro alambre... En esta parte... Si... El más extremo del calor... Totalmente cierto... Y seco... No solamente... No... Se está quedando sin agua... Ya me di cuenta... Todas las presas están secando... Vi que la de... Sonora... ¿Verdad? Esa presa... Yo sí la visité... Es una... Está inmensa... Es una... Cosa impresionante... Esa presa... Que parece un pedazo de mar... Miren... Igual... Hacia afuera... Si... Tiene que ser ranurada... Totalmente... Porque si no... Pues vamos a tener que... Chambear más... Con una... Con un cabujón... Y... Pues bueno... Ya... Ya estaría a cuenta de nosotros... Ingeniarnos... Como formar el proyecto... Miren... Aquí a continuación... Trato... Lo más que puedo... De... De sacar estas... Las cuatro... Pero estas dos no... Ok... Voy a tratar con una pinza plana... Darle un doblez... Exacto... De 90 grados... Que nos sirva como ganchito... De ganchito para enganchar el otro extremo... Lo más hacia atrás... Lo más que no me lo doblen... Tanto con la pinza... Porque... Esto se puede... Eh... Trozar... Si... 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 Bueno... Que es que... En Nuevo León... La verdad... Hay... Mucha agua... Subterránea... Eso es una... Un hecho... Pero... No sé... Que pasa... Aquí si quieren... Metemos los dientitos... Hay que tratar de... De cerrar lo más que pueda... Voy a ver... Ya... Vamos a... A ver... A ver... Vamos a ver... A ver... Vale... No... Creo que si está muy bien... Ok... Ah... hay que hacerle como podamos ok ok ahí está ya ok regresamos hacia afuera todo lo que es el marcado una pinza de silicona ahí está lo aprieta más miren, ahí está perfecto ok, ya no se zafa la vuelta poquito sí, sí está la cervecería cuoctemo creo algo así aquí está la cervecería y muchas fábricas que succionan agua demasiadas está la que fabrica y eso las que fabrican concreto miren voy a tomar estas que siguen y voy a hacer también un doblecito esta esta, esta hacer un doble es así para irlas alineando estas ok esta también hay que alinearla de esta forma y esta del lateral también de esta forma ok estas quedan libres enderezamos se siente medio flojita bueno, no tanto pero es porque la piedra no está tan redonda ok aquí ya nos vamos a a lanzar a terminar el portadillo igual calibre 26 ok perdóname un segundito voy a cortar más o menos como un metro 50 ok e iniciamos nuestro portadillo de esta lateral damos unas dos vueltas una dos en automático abrazo la línea uno y dos por el medio de línea uno y dos igual lo que hicimos por acá ok línea dos y tres por el medio de línea dos y tres y tres y cuatro ok y en esta ocasión paso en automático el alambre por la parte de atrás ok y repito el mismo procedimiento es diferente ok línea uno y dos en medio de línea uno y dos dos y tres tres y cuatro en automático hacia la parte de atrás y vuelvo a repetir uno y dos por el medio uno y dos dos y tres por el medio dos y tres tres y cuatro automático hacia atrás hasta aquí alguna duda del tramado que estamos haciendo en esta parte esta sección o esta parte es el portadillo de nuestro diseño y continuamos si pues es que se la acaban las empresas realmente mucha corrupción ¿verdad? de todos lados sacan dinero miren ok voy a tratar de bajar mi tramado de esta forma ya se apretó aquí en esta sección más ok regresamos y aplanamos así lo acomodamos las líneas para trabajar más rápido si vamos a acercar un poquito más uno y dos juntos por el medio uno y dos hacia el frente línea dos y tres por el medio de línea dos y tres tres y cuatro paso en el hambre por la parte de atrás y hacia el frente donde nuevamente vuelvo a repetir todo el procedimiento el mismo ok parte de atrás está sencillo ¿verdad? hola hola Marta ceniceras buenas tardes ¿cuánto vamos a ocupar de esto? ocupamos cuatro cuatro centímetros desde aquí hacia arriba los cuatro aunque esto no tenga tramado desde ahí los venimos los cuatro centímetros de este tramado que vamos a estar elaborando de este portadije si es parecido pero cancelamos el de el de reversa lo pasamos directamente hacia atrás y iniciamos nuevamente las secciones bien es todo recto así es para que puedan terminar ustedes también a tiempo hola 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 nice buenas tardes igual bajamos el tramadito que quede bien tupido bueno Y ya está. Y ya está. Ok, porque a veces se van abriendo y se le ven las pancitas así de separación. Hay que cuidar ese detalle. ¿Quién ya terminó el portadije? Los que metieron turbo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya compañeras? Acá traemos 3,5. Y ya nos faltan medio centímetro. Ahora 26. Se me hace poquito tiempo. Yo siento que ya tengo 2 horas aquí. 1 hora 27. Se me hace muy poquito. Siento que voy muy lento. Y siento que ya llevo 2 horas. Enderezamos todo esto. Ahí están los 4 ya. Les faltó casi nada. Ahí está. El casi nada ya está terminado. Aquí en la lateral vamos a dar un remate de unas 2 vueltecitas. 2 o 3 vueltas. Perfecto. Y cortamos. Ok. Cortamos aquí ya el sobrante. Medio enderezamos. Tomo una de mis varillas de coilinguismo, una de las más gruesas, pero estas del centro vamos a meterlas por esta parte de abajo. Ahorita vamos a ver cómo. Ok. Tomamos nuestra varilla de coilinguismo, que realmente ya ni las uso para el coilinguismo. Entonces usamos para esto. Ya todo es hermano directo a la base. De esta forma. Ok. Retrocedo nuevamente. Tomo estas alambritos, estas puntas que me meto por aquí. Igual los dos extremos. Retrocedo un poquito. Aplame demasiado. Sin dejarle aquí espacio. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Enderezo. Ahí estamos. Ahí estamos Hay que avalernos de todas nuestras herramientas Dos laterales que quedaron por la parte de atrás Paso hacia el frente Y la otra igual Cruzado Y ahí está amarrado ya nuestro Nuestro aumentado portadije Al fin Este portadije terminado Ahora falta toda la decoración Que va a tapar toda esta imperfección Y que es lo que va a lucir más de nuestro trabajo Permítanme Hola, hola términos, buenas tardes, un gusto Ya tenemos rato de no conectarnos Niña Flores, buenas tardes ¿Cuánto? A partir de aquí donde está el espacio muerto Sin nada de trabajo Desde aquí hasta donde termina el tramado Cuatro centímetros, ¿sale? Es lo que le damos Ya sacamos centro y ya hacemos el giro Y el portadije, ¿sale? Ok, ¿qué sigue? Sigue elaborar estos caracoles de esta parte de atrás Que son estos dos Este, sobrantes Estos Ok Vamos a iniciar de una vez Igual Alambre calibre 26 Si usted tiene 28 Hágalo con 28 Se va a ver aún más fino los detalles Yo ahorita no acerqué 28 Así es que lo haré igual Con calibre 26 ¿Cuánto ocupamos? Déjenme acuerdo Creo que son Cuatro Cuatro Sí, cuatro centímetros de recubrimiento Enlaboramos en la parte de arriba Tramos pequeños Y juntamos Y así nos vamos, ¿ok? Con los recubrimientos Estiramos Y cortamos sobrantes Cortamos sobrantes Y continuamos Hasta juntar cuatro centímetros de recubrimiento Compañeras Recuerden que En esta ocasión Habrá regalos Mucho más padres ¿Ok? Así es que Pónganse las filas Las que no han ganado Este No hay que perder la esperanza Hay que seguir participando ¿Ok? Me voy midiendo cuánto traigo Por acá Ya creo que los cuatro Cuatro Ok Cuatro Ok, sí Hicimos cuatro y medio Pero el medio Se mete hacia acá Hacia esta parte de atrás Y tenemos los cuatro ¿Ok? Que ocupamos Cortamos Me Enderezo un poquito La cámara Permítanme Ahí estamos Dejamos Dejamos más de medio centímetro libre Para la garra de la pinza Ya sabemos Y elaboramos Nuestro pequeño caracol En automático Caracol pegadito Ya saben Utilizar pinza de silicona Para no dañar los detalles De recubrimiento Muy importante Y lo colocamos Y lo colocamos En esta parte Igual Del otro extremo Repito El mismo procedimiento De recubrimiento Ya síguelo Ya esto está un poquito Más rápido ¿A qué hora se entrega? Ahorita les digo Al final Porque Dependiendo de cuántas horas Hice yo Es el tiempo Que les voy a dar A ustedes ¿Ok? Para entrega Ya ganó Juanita Las clases Eso es cierto ¿Ok? Porque Todos estos diseños Ya saben Que Ya A veces Los enseñan En cursos privados En línea Y todo esto Lo estamos dando Gratuitamente Aquí en el grupo De la maestra Tere Para que pues Se lleve Un aprendizaje Si no hemos ganado Ningún premio ¿Verdad? Vamos a medir Cuánto traemos Por acá Ahí estamos Los cuatro Sobrante Más de medio Centímetro Libre Perfecto Volteamos Volteamos Y elaboramos El caracol Es más cómodo Porque no puedo Batallamos A veces Ahí estamos Perfecto Ahora Estas dos líneas Las pasamos Hacia el frente Y vamos a hacer Como un tramado Que lo empleamos En los portadijes Que es el infinito O forma ocho Ok Que ya varias También ya están Muy Que no han practicado Mucho esta forma Ok Este acabado Una Una Dos Tres Bajo 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 Cruzo por la parte de atrás Doy Una Y dos En la que sigue Cruzo A la base de enfrente Déjenme hago un poquito más Permítanme un momentito Porque Ya me dio otro calambre Permítanme 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 Unos segunditos Nombre de nada Señora Alicia Laya Es un gusto Que esté aquí Con nosotros Acompañándonos Este Usted es una de las personas Este Al igual que otras compañeras Que nunca se pierden Ningún tutorial Este Y siempre está apoyando A todos los maestros En sus cursos privados Este Me consta Porque usted siempre Me ha apoyado A mí en lo personal Y a los grupos O proyectos A los que me han agregado Los maestros También Que son talleres Donde trabajamos De varios maestros Muchas gracias Señora Alicia Laya Listo 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 Ya Es que me lavé las manos La costumbre Continuamos Si es eso Si no pues me recuerdan Con mucho cariño Si no pues me recuerdan Con mucho cariño A ver A ver Listo Aquí continuamos Recuerden Este detallito Es como Elaborar Los 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 portadijes Se acuerdan El portadije De dos líneas Es un portadije sencillo De ese Con el que batallamos Bastante Batallamos bastante ¿Verdad? Miren De esta forma Está sencillo ¿No? ¿Cómo ven? Si Estos que pasamos Estos que estaban aquí ¿Se acuerdan? Estos 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 Son los que pasamos Hacia el frente Que vienen del portadije Estos mismos Son los que cruzaron Por aquí ¿Se acuerdan? Con esos Luego los emparejamos Hacia arriba Y luego Abrazamos los dos restantes Cruzados ¿Verdad? Hacia el frente Exacto Ahí está Si Pueden ser muchas cosas Muchos factores Pero Yo siempre he sufrido De De calambres Siempre 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 De niño Me levantaba Llorando Porque me daban Los calambres En el chamorro Y me daban También En En los dedos De los pies Y En una temporada Me estuvieron Inyectando Hierro 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 Me inyectaron De niño Es que Digo a mi mamá Que Yo salí defectuoso Si Tengo que Checarlo La verdad Porque siempre He sufrido De los De los huesos Este Siempre Digo Por Mi altura Este Siempre He sufrido De la espalda De los pies O sea Me pasan muchas cosas Realmente Aquí una vez Que ya llegamos A este Nivel De los Caracolitos Se podría decir Vamos a iniciar Con un recubrimiento Sobre toda Esta línea Ok De cuánto No sé cuánto Pero vamos a empezar Fíjense Yo lo voy a cortar Por una razón Porque yo trabajo Más rápido Acá arriba Que con un alambre Pegado Si se han dado cuenta Ustedes en casita Se batalla mucho Verdad A ver Ponítenme Si puede ser también Exceso de trabajo Puede ser potasio Hierro Calcio Si las tres Pueden ser Magnesio Espinacas Realmente como de todo No soy una persona Muy quisquillosa Con las comidas Yo como de todo Verdura Carnes Pescado Atún Todo Pollo Pero a veces Podría ser también Otra opción Que tenemos Exceso De Alguna de estas Que hemos mencionado También Por ejemplo Tenemos demasiado No recuerdo El nombre Cuando comemos Mucho pollo También nos puede Llevar al doctor El comer demasiado Ciertas Comidas Son cinco Y los cortamos De cuarenta centímetros E iniciamos A los quince centímetros Este tramado Ok Estamos trabajando Ya ahorita Con los detalles Finales Con Todas las puntas Sobrantes Suplementos Si también Me han recomendado Eso Pero Soy muy Socarro De nada Señora Ruth Martínez Es un gusto Miren Aquí Continuamos Con el recubrimiento Y miren Así Trabajamos Más rápido Si cortamos ¿Se dieron cuenta? Eso es un tip Ok Aquí vamos Dándole La forma Curva Que se vea Bonita Y En automático Yo necesito Aquí Necesito Tres y medio Me faltan De donde empieza La piedra Necesito Tres y medio Aquí me falta Todavía Falta poquito Si totalmente Seguiran Mata Ceniceros Bueno Si Bueno Es que Cuando Cuando iba Al gimnasio Si Se me Calmo Todo eso De los Del dolor De espalda De cintura De Es que me da Muchos dolores Este Parece Que Tengo Más de 60 años Tres y medio Pero Pero todo Es por Mi altura Mido 1.887 Dejo Sobrante Un pedacito Para un amarre Ok Medio centímetro Libre Y tomamos Nuestra pinza Plana Para elaborar El siguiente Caracol Pegadito También Me regreso Porque no me quedó Tan bonito Fíjense que Tomo Bastante Agua Si Tomo Bastante Agua Ay Me la Se cortó A ver Cómo Las vemos Ahorita A ver Chetos A ver Déjenme Le Improviso Algo A ver 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 Si agarra Bueno Yo me la hago El caracol Me le hicieron Ojo A mi A mi Alambre A mi Alambre Mira Aquí Fíjate que Si queda bien Así Sin amarrar Como ven Si lo amarramos Quedaría más pegado Como este Pero Si se ve bien Se ve bien 1.90 Fíjate que Por parte de mi mamá Todas sus familias Son Familiarias Son bien altos No llegan a venir Hasta 2 metros Y también No No tienen Esos problemas A ver Permítanme Es que Anoche Estuve cortando En frente Del abanico El alambre Y creo que Me cayó Una Una rebabita Dentro del Ojo Listo Aquí voy a enderezar Esta parte Ok A ver A ver Cortamos un pedacito Voy a tratar Ok Voy a tratar De pegarlo A ver si se puede A ver Aquí tengo Calibra 28 Con 28 En esta ocasión 28 Vamos a ver A mi porque Se me cortó Este Este sobrante Ok Voy a hacer Trampa Aquí ¿A qué hora se va a entregar ¿A qué hora se va a entregar? ¿A qué hora son ahorita? ¿Alguien que me diga? ¿A qué hora es ahorita? Juanita, Juanita Estás conectada Ayúdanos a escoger A escoger en esta ocasión La hora de entrega Bueno Pongamos que terminamos A las 5 No vamos a acabar A las 5 Pero Supongamos 5 ¿Qué les parece? A las 9 ¿Qué dices tú, Juanita? 9 O 10 Si se pudo Más o menos Pero Lo logramos Lo que diga Juanita Compañeras Ya ha hablado Juanita Ya nos escribió Juanita Es que Juanita Es la que me apoya Por eso Le pregunto a ella Juanita Es la que Es la que va a poner La hora Y ya puso Que a las 9 No sé Si cambié de opinión Este En este momento Mientras que estamos Antes de terminar El tutorial Miren Vamos a continuar Con el siguiente extremo De igual manera ¿Qué tal me? Nuevamente Nuevamente Nueve de la noche Perfecto Ya ven Que la vez pasada Con los aretes Vimos una hora extra Porque vimos Que si estaban subiendo Y que varias Estaban Casi terminando Y fue cuando Dijimos Bueno Vamos a darles Una hora más Ahorita Está asignada A las 9 Pero Estemos atentos Ok Atentos y atentos Continuamos Continuamos Ahorita Ahorita Ya varias Casi están A la par Conmigo Ya varias Van a estar Subiendo Su tarea Ok Recorremos Un poco Así que Van a andar Corre Corre Si Tiene que ser un reto Porque ahora si Los premios Están muy buenos Mantenemos Mantenemos la curva Igualita a la otra Más o menos ¿Verdad? Aquí vamos a medir Aquí ya me pasé Me pasé por medio Listo Medio centímetro Libre Y elaboró Mi caracol pegadito Ahí estamos Ok Cortamos Perfecto A ver Colocamos El siguiente Por aquí Ahí está Ahí estamos Estamos amarrando Ya este último Caracol De este extremo Bien Ahí está Ahí está Trataré amarrarlo Y listo Y listo Este también ya Y listo Ya nos queda Bien poquito Trabajo Ahora sí Bien Si suele pasar Sí me ha pasado Ahí también Pues bueno Más que esperar Bueno Aquí a continuación Voy a tomar Estos dos Ok Voy a trabajar igual Estos dos Vamos a iniciar un tramado Sencillo El cual Deben de ser De cuatro centímetros Esta textura Uno Dos Tres Abrazo línea Uno y dos Y nuevamente Empiezo Uno Dos Y tres Abrazo línea Uno y dos Uno Dos Y tres Abrazo línea Uno y dos Uno Dos Y tres Ok Esta es la serie Sencilla Retiro este sobrante Cortamos Cortamos Perfecto Si se dan cuenta Si se puede recorrer No debemos apretar tanto Un detalle que tiene el 26 Es que si lo apretamos demasiado Ya no corre Ok Deben tener cuidado con ese detalle El 28 Es más manipulable Continuamos Muchas felicidades A todas las que ya han ganado Un premio Ya son varios Verdad Que fueron 12 premiadas Ya Verdad En la clase En la En la En la semana Uno Estas usando Un calibre Excelente El 28 Me gusta más Pero En esta ocasión Si les hubiera usado El 28 Me voy a tardar Mucho más trabajando Esa fue la razón Por la que decidí Trabajar con 26 No me gusta Les soy sincero No me gusta Pero Para terminar rápido Con ustedes Y tengan tiempo Ya vamos Por la segunda Segunda Semana Y última Verdad Ya Tenemos 4 clases 12 premios Más Creo Bueno Todo depende De la maestra Tegue Cruz También Porque eran 2 premios Por clase Ahorita vamos A checar Más de rato No les prometo Nada Pero De cajón Tienen 2 premios Eso es un hecho Fíjense que no han repetido Eso está padre Porque Bueno Malo para las que Están haciendo Todas las tareas Pero está muy padre Porque Están Todos están ganando Un premio Eso está súper Más aparte Las piezas terminadas Para que las vendan Más aparte La clase Que les estamos dando Gratis Eso está súper Súper La verdad Mucha suerte Para todas Ok A ver A ver Un Tres Comentamos Que eran Cuatro Ok Muchas gracias Viquita Gracias Por estar Acá Acompañándonos Todavía nos falta Todavía nos falta Muchas gracias Muchas gracias Por sus corazoncitos Se les agradece Muchas gracias Luvia Ahí están Ahí están los cuatro Damos recubrimiento De un centímetro Extra En esta parte Sencillo Hola azul Buenas tardes Un gusto Es correcto Es correcto Señora Lupita Miramontes Ya todas son ganadoras Un centímetro Cortamos Medio centímetro libre Agarro de pinza Agarro de pinza Caracolito Medio abierto De esta forma Tomo la segunda línea Sin recubrimiento Y le doy Igual la forma Ok Nos podemos apoyar De nuestra pinza De silicona Permítanme Es que me están sudando Las manos Listo Ok Cortamos Piensa de silicona Damos curva Y acomodamos Aquí Ok Un poquito más circular Ahí está Y acomodamos Tomamos Esta punta Y le vamos a poner Recubrimiento Estos fueron Cuatro centímetros De tramado Un centímetro De tramado Sencillo Y hacemos El caracol Ok Ahora este Estar en el Ya sobrante De esta lateral Le vamos a meter Recubrimiento Este lleva Unos seis centímetros Creo Y ya casi Terminamos Y cortamos El sobrante Recorremos De nada Juanita Es un gusto Cinco y medio Ok Por acá Tengo un avance De seis A ver Aquí lo recubrimos Hasta la parte De atrás Aquí nos da Los cinco y medio Cortamos Medio centímetro Libre Listo Y elaboramos Y elaboramos El caracol Aquí lo acomodamos Vamos a un lateral Vamos a un lateral Perfecto E iniciamos El segundo tramado Que va en este extremo Ok Hola hola Que tal Señora Agustina De León Un gusto Que esté aquí Con nosotros Tomamos Nuestro alambre Calibra 26 Y ejecutamos El mismo procedimiento Que acabamos De elaborar De este extremo Ok No tiene pierde Lo voy a trabajar Al revés Porque así Se me acomoda El avanzar Más rápido Aquí abrimos Un poquito Uno Dos Tres Agarro las dos líneas Y repito La misma serie Ok Vamos a estirar Este sobrante Cortamos Y continuamos Con nuestro tramado Dos Tres Agarramos la pinza de silicona Enderezamos un poco Recorremos Y 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 ya está. Trato de bajar todo el tramado hacia la parte de abajo. Listo. Ok. Continúo hasta juntar 4 centímetros de este tramado. Hasta aquí tenemos alguna duda. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi terminamos en casita o todavía no? ¿Ya? 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 Ya? ¿Ya? 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 Si hay que volver a ver el tutorial desde el principio, verdad? Para estar seguros, también. ¿Ya? ¿Ya? Hola, hola, ¿qué tal? Marcia Cosa, un gusto que estés aquí con nosotros, muchas gracias Brevisur. Listo. Excelente dinámica, ¿verdad? Gracias a la maestra Tere Cruz, sobre todo al señor Wimber Suárez. ¿Quién hizo posible todo esto? Gracias al apoyo de Juanita y la señora Dalia, por apoyar siempre al grupo también. Estar al pendiente de la dinámica, de todos los trabajos. Excelente equipo tiene la maestra Tere Cruz. Por acá ocupo cinco y medio, ¿verdad? No, 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 perdón, seis. Porque medio centímetro se recorre hacia atrás. Ahí está. Quedó. Cortamos. Medio centímetro libre de agarre de pinza. Y ahora sí nos toca elaborar el caracol. Último ya. Sí, bueno, es que es lo indicado primero ver, observar, analizar y luego ya ejecutar. Voy a ejecutar. Así funciona yo también. Dos centímetros, bueno, dos centímetros más, ¿verdad? Sí. Sí, es más o menos trabajo más. O sea, es más de esto. Pero esto de arriba es lo mismo. Lo acomodamos, miren. Ahí está. Hemos terminado. Ya, al fin, terminamos. Cinco, ¿son las cinco ya? Como dos horas hicimos, ¿no? Perfecto. Ya hemos terminado al fin, compañeros. Pues bueno, nada. Pues ahora hay que dejarlos trabajar. Ya que vuelvan a repetir el tutorial. Ahorita que ya finalice mi... De hecho, este es más grande que este. Este, finalizamos nuestro tutorial y ya podemos volver a reproducir todo. Todo el tutorial, ¿ok? Para las dudas que tengamos, volverlo a analizar. ¿Ok? Perfecto. Pues bueno, llegamos al final de la clase número cuatro. Este, recuerden que la imagen es en fondo blanco. Pueden hacerlo en una cartulina, en un cascarón de huevo, en una tela blanca, una servilleta blanca, hoja de máquina blanca. Tomar la foto, nuestro diseño, nuestros alambres que usamos. Tomamos la foto y le ponemos la marca de agua con nuestro nombre a la imagen. ¿Ok? Tomamos el video, grabamos el video, este, donde mostramos los dos, los carretes de alambre, el diseño y nos presentamos con nuestro nombre. Y al último decimos, yo soy diseñador, 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 diseñador. Designs wire, ¿ok? Todo perfecto, ¿verdad? Este, lo publicamos, le agregamos en comentarios, no. En la publicación le agregamos el hashtag clase 5 Muy importante porque si no, yo no voy a encontrar sus tareas Yo busco ese hashtag clase 5 y me dispara Todas las que pusieron bien ese hashtag Si usted pone tarea 5 no la voy a encontrar nunca Entonces, muy importante, primer hashtag clase 5 Segundo hashtag, ponte busa Tercer hashtag es, yo soy diseñador de ScienceWire Aquí todo perfecto, todo claro Ya explicamos la clase y ya dimos la hora a las 9 de la noche Tenemos para entregar la tarea Yo me tardé 2 horas en hacerlo, son las 5, les voy a dar 4 horas 4 horas perfectas, tienen el doble de tiempo con el que yo termine Ok, pues bueno, nos vemos de ratito para sacar las ganadoras Hasta pronto, bye